Malé, malé con el 14, pero siempre andaba con el 15. Y los tipos me miraban, yo subía un platito, sí, yo subía con el 15. Me sobraba un motor, no te digo, el motor. Iba con toda la plata yo. Y bueno, si me ha estado un pere, que la gano. Eso seguro, porque el tipo, ya me había mentalizado distinto, porque dice, dale a fondo, y ahí me decían otra hija, no, mirá, esperá la carrera. No puede esperar. No puede esperar porque el tipo que viene guardado sabe que te gana. Claro, el tipo que viene fresco, esperando, como vos, en el embalaje, por ahí te sorprende. Claro, en vez de decir vos, aparte le favorece mucho al tipo que no anda, porque no había viento. El tipo viene a rueda, viene a borde controlado y el pelotón se tiene que guardar. Pero no había viento, todo viene, todo viene a rueda. Yo cuando entré y no había viento, se iba acá, la carrera, cualquier bicho llega, y llegaron casi todos. Sí, así que buena mano te dieron el Chiri y Maco Pérez. Sí, sí. ¿Y ellos por qué no estuvieron en el pelotón? ¿Tenían que correr ellos? No, porque nosotros corrimos a las 8 de la mañana y ellos recién iban a correr el sábado. O sea, va el sábado, si ellos corrían el viernes, ellos corrían el sábado, que iban a llegar a las 8 de la mañana. Se quedaron a dormir. Se quedaron a dormir, está bien. Uno corría hoy y otro mañana, creo. Ellos corrían, ellos no corrían, sino seguro que el Maco Párez, el Chiri igual, porque ellos tomaban los tiempos, te explicaban todo, ellos no estaban corriendo, yo corría contra el reloj, no corrían nunca, ¿viste? Y todo igual. Bueno, Beriñito, un título más, una gloria más para Salto, como dijimos, y te vas a hacer ahora. Hoy, el primer día, después de que volviste de La Pampa, ¿ya agarraste la bicicleta? Ya la armé, ya está lista. No sé si la tarde voy a salir a rodar un rato y mañana voy a seguir otra vez, porque el domingo hay carrera acá. La semana que viene, el sábado que viene. Bueno, y después tengo el primero de mayo, tengo que ir al lado de Velázquez. San Nicolás, el gran premio Velázquez. Y todos los años lo he corrido, con un amigo también, porque tenés que ir, no me queda otra. Y después seguiré estrenando. Y si no, ¿qué hago todo el día acá? Salgo que usted me ponga algún problema a la mañana en Canal 6. Bueno, gringo, felicitación y un orgullo para Salto. Te vuelvo a repetir, una alegría temenda. Sobre todo que se convierta esto en ejemplo de sacrificio, de continuidad y de entrega para los pibes, ¿no? Para los que recién empiezan. Sí, la verdad que sí. Mirá, especialmente, me trajo un chico ahí, y dice, mirá, ¿por qué no lo entrenás? Y yo le digo, ¿cuántos años tiene este chico? Ocho años, no, es muy chico. Tenés que esperar por unos dos años más, tres, porque si no, chico, le compré una bicicleta y al año ya eres chiquita. Esperá, que estudie, que descanse. Después en el verano traelo, yo le voy a llevar a la pista, y luego vamos a empezar a trabajar. Pero ahora no, ahora tiene que ir al colegio, el chico tiene que estudiar. ¿Qué es el papel? Dice, no, yo para el gaso, no, esta no es para el gaso. Ya sale, si vos querés correr, tenés que correr, tenés que comprar el material, los materiales están dos caros. No gasté plata de gusto, porque no sabe lo que va a hacer el chico. Porque el chico de ocho años no sabe lo que va a hacer. Hoy quiere jugar la pelota, mañana que juega el tren. Entonces... Hay que esperar como Lucas Dundí, más o menos, que arranque a los 12, 13, 14. Y esa es la edad que tiene que arrancar el chico. Ahora, lo que le hace, es gastarle plata al pelota y cansarlo. Porque después el chico tiene 16, 17 años, y ya la mira a la bicicleta y la patea. Bueno, vos ya estás de vuelta, el chir y todo ya son máster. El gran futuro de este momento pasa por Lucas Dundí, ¿no? Sí. ¿Qué pensás vos? Sí, sí, sí. Mirá, el chico tiene muchas condiciones, no le vamos a sacar las condiciones, pero el padre quiere que estudie. Entonces, él va a correr ahora, porque cuando se va a la facultad no creo que vaya a correr. Porque yo, cuando el chico mío estaba estudiando, le digo, ya que está el pedo, porque no estoy estrenado. ¿Sabés qué me dice? Mirá, papá, para estrenarme, no estudio. No, seguí estudiando. Y es la realidad. Así que yo creo que Dundí puede hacer que me equivoque, pero no creo que deje los estudios para correr en bicicleta. El error más grande que va a cometer. Porque con la bicicleta, yo lo hago, pues, y viejo no tengo nada que hacer. Pero yo cuando tenía los chicos chicos, que estuve que ir a trabajar, dejé de correr, cuando yo se hiciera un grande que se recibieron, bueno, ahora... Agarraste la bici de nuevo. Claro, para pasar el día. Agarraste la bici de nuevo.